Mil palabras más usadas en italiano parte 4. Recuerda que las demás partes las puedes encontrar en la descripción del video y enlace a etiquetas arriba. Credo. 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 Puoi. 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 Visto. 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 Via. 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 Dio. 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 Altro 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 Poi 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 Anni 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 Sto 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 Davvero Davvero Fuori 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 Adesso 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 Uccidere 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 Avrebbe 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 Sera 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 Dollari 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 Mentre 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 Credi 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 Salve 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 Quasi 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 Quelle 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 Giro 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 Occhi Po 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 Quay 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 Strada 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 Vedi 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 Scusi 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 Primo 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 Poso Quale 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 Neanche 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 Stati 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 Capisco 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 Morte 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 Diavolo 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 Capo 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 Piano 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 Polizia 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 Amici 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 Avrei 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 Aiuto. Secondo. 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 Fine. 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 Fine Scusa. 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 Facciamo. 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 Letto. 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 Stanno. 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 Fratello. 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 Vediamo. 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 Buon. 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 Famiglia. 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 Stiamo. 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 Dico. 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 Giorni. 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 Nei. 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 Dato. 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 Venire. 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 macchina. Macchina. Dicci. Ashtonale. Dici Dici Bello Bello Recuerda que tenemos nuestro libro Italiano fluido El cual está ayudando a muchas personas A mantenerse al día con el idioma italiano Este libro no te voy a decir Que vas a aprender italiano De la noche a la mañana Porque eso es imposible Pero si te va a ayudar muchísimo Lo puedes usar como una guía Para mantenerte al día Y para aprender gramática italiana Palabras diferentes en italiano Y muchísimas frases Que te pueden ayudar muchísimo A avanzar en el estudio De esta bella lengua El idioma italiano es muy bello Y también muy divertido Debes ser disciplinado si quieres dominarla Debes estudiar todos los días Porque es imposible Aprender un idioma de un día a otro No te vamos a prometer cosas Que no se pueden cumplir No vas a aprender italiano De la noche a la mañana Debes esforzarte para hacerlo Mi libro es solamente una guía Para ayudarte Para que lo lleves donde quiera que vayas Y puedas mantenerte al día con el idioma Y aprender cosas nuevas Lo cual es súper importante Te invito a que nos apoyes Comprando nuestro libro Estoy segurísima que te va a ayudar muchísimo Te deseo lo mejor en tus estudios Del idioma italiano Estamos por acá A tu orden Te invito a suscribirte a este canal Y también A compartir Este video Con tus amigos y familiares Que les gusta también el italiano Recuerda que tenemos también Un curso de italiano básico Completamente gratis También tenemos un curso De los verbos en italiano Donde estamos explicando Muchísimos aspectos importantes Que te pueden ayudar también muchísimo Suscríbete a este canal ahora